Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a World of Tanks Y si, si, tenemos otra vez una artillería, la GW Panzer, que ya apareció en otro vídeo Que dije que no iba a aparecer mucho más por el canal, pero aquí está Y ya que me sacaron una buena partida con ella, pues dije pues voy a ponerla en el canal Que más da, así que nada, ha cliqueado un poco, toca hoy Estamos en el mapa de Bahía del Pescador En este lado, siempre me gusta mucho ponerme aquí en la zona de A3 Y como esta artillería es un... no es lenta, pero le cuesta acelerar bastante Vamos a acelerar esto un poco Va a ser una partida larga, así que preparaos Ya he hablado del Lanto La partida es larga de cojones Bueno, llegamos a esta posición, que ya os digo, a mi es la que más me gusta Aquí está el resto de arbusto, cubierto por esas rocas Y... tenemos bastante... zona de disparo Tenemos aquí la zona de... de la línea 1 y 2, y todo el medio Así que es un buen sitio, porque ya os digo que hay disparo Hay tiro o a cualquiera de estas zonas Aparece el primer pesado aquí en la línea 1, el Wanzu 111 Cierra, cierra, le cuesta cerrar, 7 segundos y pico Diría que sigue ahí Sigue ahí, le acertamos Recargamos medio minuto No nos lo va a quitar nadie el medio minuto con esta artillería Y cambiamos de posición por si acaso nos hacen el contra-arti No va a ser el caso Además en este mapa, aunque quisiera hacerlo, es bastante difícil Porque... se pueden poner aquí, se pueden poner aquí, se pueden poner aquí Hay muchos sitios de artillería, no es como en otros mapas Que hay un único sitio de artillerías normalmente Y sí que es más fácil hacer un contra-arti T30, malísimo disparo Malísimo, horrible Pensaba que iba a ir hacia atrás y... todo lo contrario Y ya vamos 0 a 2 En... nada, dos minutos de partida Ya veis que... el equipo no está haciendo mucho trabajo por ahora Seguimos cerrando en esta zona del mapa Ya veis que hay mucho personal por aquí Cuatro o cinco enemigos Vamos a ver el Cromwell si detecta alguno, ahí está Me centro en el estudio de Emil, puedo bajarlo de un tiro Un tanque abierto con poco blindaje Intento calcular el tiro Pero... pero falla Se va muy lejos Al principio de partida estaba muy desesperado porque no acertaba nada Y ya veis el marcador Y... pues bueno Bueno, en estas situaciones es cuando hay que mantener la calma Y tener un poco de esperanza en lo que puede hacer el equipo Cambio Cambio a la zona de ciudad A este super persil Vamos a esperar atrás Disparamos Y nos lo quita la SU-14 Para uno que acertamos y nos lo quita Pero bueno La baja es lo importante Vuelvo a la zona de... donde estábamos antes Porque ya os digo Porque ya os digo la... Ya veis donde más presión está haciendo el equipo contrario Es aquí en G1 H1 Y es donde más tanques enemigos hay Así que recargamos otra vez Aquí comete un error porque ya... Bueno Había aparecido el T30 Pero cambié a ciudad Veo aquí al Tiger 1 Que se lo vuelve a cargar la artillería A ver este Tiger P Hay poco disparo a él Aun así me la juego Y como era previsible va a pegar en el edificio Y... y cero daño Vuelto a recargar Y a ver la artillería no es algo que sea... Entretenido ni mucho menos Es disparar, recargar, disparar, recargar, disparar, recargar... Y se acabó la partida A ver si conseguimos ayudar a nuestro... T54 Cerramos sobre el T30 Buen disparo Ahora si el primero de toda la partida Todavía 5 minutos después del inicio Ya os digo que el principio de batalla es horrible Pero lo importante es el final Vale Volvemos a recargar Dejan al T30 bastante tocado A ver si conseguimos acabar con él Y ayudar a nuestro aliado T54 Recarga Allá va el disparo Falla el disparo Una pena Y ahora... El T30 Le mete un tancazo bueno bueno Al T54 Volvemos otra vez A por el... Wanzu 111 Que está en poquita vida Y... Al final 8 a 8 El equipo ha conseguido remontar Incluso ponernos por delante 9 a 8 Bien Bien No se que ha pasado así de repente subir tanto el marcador Pero... Bien equipo Ahí está Cerramos Y acabamos con el Wanzu Ahora sí Si os fijáis estoy cargando... Munición... Eh... Alto explosivo Si... Que... Ya veis que tiene mayor radio de... De explosión Este tiene 511 Y las normales 357 Eso quiere decir... Que aunque el disparo se vaya... Algo alejado... Una explosión normal va a hacer daño Pero... Estas hacen más Si no dan... Directamente... En el tanque enemigo Y ahora aquí estoy apintado muy bien 10 a 8 Solo quedan... Dos tanques... Eh... Y tres artillerías Nosotros tenemos... Tres artillerías Y... Cuatro... Tanques de... De campo... Vamos a llamarlos así... Y... A ver que sucede de momento... Aquí yo ya estaba pensando que... Que se iba a acabar aquí la partida Y vamos a acabar con estos todos Después ir a por las artillerías y fuera... Ojo... Eh... Tanques japonés... Empezamos a castigarlo... Estos son los preferidos para una artillería Porque son enormes... Y planos... Y... Bueno... Aquí creo que cometí un error porque... Debería haber matado a esa artillería... Viéndola... Haberla matado pero... Decido esperar a por el... Ojo... Y... Yo creo que cometí un error aquí... Porque después de esa artillería... Vais a verlo... Eh... Me parece... Me parece que... Si que... Eh... Acaba con... Aliados nuestros... Voy a aparecer el ojo... Calculamos el tiro... Más atrás de él... Va lento hacia atrás... Volvemos a acertar... Tirar a baja... 333... Es poco... Y a todo esto... 10 a 10 ya... Otra vez... Y solo nos queda un Chiri y un AT15... Que es un tanque lentísimo... Aparece el ligero enemigo... El ATB... Y... Cuidado que... No acabe con nuestro Chiri... Volvemos a calcular al ojo... Lento hacia atrás... Le acertamos de nuevo... 461... Ya veis que nos hemos... Casi bajado completamente... Al ojo... 1200 de daño... 1200 de daño... Le hemos hecho ya... Lo que hay que hacer con artillería... Es hacer focus... Centrarse en uno... Y... Joderle la partida... Es así de claro... Si es lo que nos hacen a nosotros... Las artillerías... Cuando uséis una... Haced lo mismo que ellos... Y... Lo que os decía... La artillería... El M53... Acaba con el Chiri... Y... Por no... Haber abierto la... La retícula... Y... Dejad al ojo... Y... Haber matado a la M53... M55... Pues... Hemos perdido un aliado... Y ahora claro... El AT15... Es un cazacardos... Lento... Y está... Pues... Lógicamente... Está indeciso... Vamos a ver... Se está yendo aquí... A la zona de... Del medio... Volviendo más hacia nosotros... Le queda poca vida... Ahí lo tenéis... Y bueno... Mantengo aquí... Por si aparece el... Ojo... Claro... Es que ese es el problema ahora... Nos quedan... Todo tanques lentos... Y además... De que las artillerías... Y el propio cazacardos... Tienen muy mal rango de visión... Y ellos tienen un ligero... Precisamente... Y... Un tanque pesado que... Frontalmente... Aguanta bastantes... Va a aguantar bastantes disparos... A no ser que sea una explosiva... Lógicamente... Pero... Por ejemplo... De la T15... Va a aguantar bastantes... Si fuera el caso... Y aquí... Claro... Es la típica situación... Que... Ni uno ni otro... Se decide atacar... Aquí el único valiente... Es nuestra artillería... La Su-14-2... Que se decide... Avanzar... Por la línea 2... Vamos a ver... Si descubre a alguien... Aquí por ejemplo... Alguien que tiene ventaja... Pues es... El Lorraine enemigo... Precisamente... Ahí está... Falla el disparo... El Su-14... Y la M-53... Otra vez... Ufff... Cierto... Difícil... No sé... Todavía ni cómo acerté... Jeje... Gracias al... RNG... Pues matamos a la artillería... Ya veis dónde estaba apuntado el tiro... Y dónde fue... El disparo... Justo... A la Artillería... A la Lorraine... Bueno... La suerte nos acompaña en esta partida... Por desgracia... Lo vuelvo a repetir... Nunca... Dejaré de decirlo... El error de antes... Aquí... Antes de nada claro... Eh... Mido a la... GW Tiger... Porque si os dais de cuenta... No sé si lo dejaron en el chat... Me parece que sí... Este tío está FK... Ha dicho... Esta partida ya está perdida... Y vamos... 10 a 8... Ahora 11 a 2... Nada... Eh... Me voy a hacer el desayuno... Y tan tranquilo... El tío está FK... Ya... Ya os lo digo... Y... Allá va el ligero... Ya veis que... Ni se mueve... No hace nada... Vamos a ver... Seguimos al DTB... Comete un grandísimo fallo del DTB... Nunca... Nunca... Te puedes frenar... Con... Con artillerías al lado... Y más si estás atacando un AFK... Que sabes que no se va a mover... Por eso tienes... Más confianza... Y... Te paras... No... No hagas eso... No hagas eso... Es un gran fallo... Perdón... Es un gran fallo el que ha cometido el DTB... Pararse así... Acabar con la artillería simplemente... Era más que obvio que iba a estar apuntándole... Incluso el AT... Así que... Fallo por su parte... Y lo que decía antes... Ya veis... La M53... Ha acabado con 2 de nuestros aliados... Si hubiera... Acabado con... Con... Con la artillería está antes... Eh... Dos aliados más que hubieran estado... En el campo de batalla... Posiblemente... Y esto sería mucho más fácil... Ahora mismo... Eh... Nuestro AT se decide avanzar... Ya veis que... Lo lento que es... Aquí ya empieza a entrar en juego... El factor tiempo... Eh... Ya veis que lo digo por el chat... Dos minutos... Nos quedan dos minutos... Y aparece el M53... Cierro... Cierro... Aguanto... Disparo... Se echa hacia atrás... Bien... Bien... Acabamos con el M53... Volvemos a empatar... 3 a 13... Y queda el ojo... Que está muy tocado... Y una artillería que la podemos matar perfectamente... De un disparo... Nos trata de decir de volver hacia atrás... No sé por qué... Queda un minuto... Queda un minuto... 40 segundos... FV... Cierro... 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 Vamos... Calculo el disparo... Perfecto... Perfecto... 25 segundos... No me va a dar tiempo a la... A la recarga completa... Vamos... Depende del... De la T completamente... 13 segundos... 12... 11... 10... Subo aquí arriba... Decido frenar... Porque ya no me da tiempo a cerrar la retícula... Vamos... A T... Y... Se acaba el... Tiempo... Y... Al ojo... Estaba ahí parado en base... Haciendo nada... Con... 200... Puntos... De vida... Es una... Una pena... Porque ya veis... Eh... Hacer este daño con... Con esta artillería... 3200 puntos de daño... Por lo menos para mí... No es fácil... Y hacer 5 bajas... Mucho menos... Un empate... Supone una derrota para los dos... Así que... Yo creo que... Con un empate nadie queda contento... Si el AT no hubiera... Eh... Aquí todavía se ve el minimapa... No hubiera... Hecho toda esta vuelta otra vez... Y hubiera ido directamente... Y le hubiera dado tiempo... Yo creo... A ir a por el AT... Digo por el ojo... Así que... Nada más... Hasta aquí el replay... Nos vemos ahora... Con los resultados... Hasta ahora... Y aquí están ya... Los resultados... Maestría... Eh... 5 bajas... Gran calibre... Y esta con decoración... Que es la primera vez que la consigo... Que es la de... Matar 3 artillerías... Con 1 artillería... Y bueno... Maestría es la segunda que consigo... La otra la conseguí también... En una partida... Haciendo 3000 de daño... Con derrota... Lógicamente... Eh... Con esta artillería... Tengo un porcentaje de victoria... Malísimo... Aunque haga buenas... Buenas partidas... Y bastante cantidad de daño... No sé por qué... Tengo muy mala suerte... Con los emparejamientos... Y casi siempre pierdo... No tengo más de un 45%... De victorias con esta... Así que... Nada... Eh... La maestría es lo más importante de todo... Aquí lo veis... 3500 puntos de daño... Y 691... De experiencia... Que con el premium... Asciende a... 1656... Más esta bonificación... De la verdad de resistencia... Y 17000 créditos limpios... 3500 puntos de daño... Y... Nada más... Creo que no se me olvida nada... Si os ha gustado... Dejad un like... Suscribidos... Y... Venga... Hasta la próxima... Hasta luego... Hasta luego...